¿Te has preguntado desde cuándo vives encerrado en la misma rutina? ¿Desde cuándo piensas más vale mal o por conocido? Qué bueno por conocer. Y por eso has dejado de hacer cosas nuevas. Hoy te propongo una sola cosa. No conformarte. Descubre qué pasa si te atreves. Y para iniciar, concédete cinco minutitos. Prepárate respirando. Dejando salir todas esas ideas preconcebidas. Barreras, prejuicios. Que puede ser que en el fondo ni siquiera sean tuyos, pero que hoy forman parte de tu vida. Piensa en todo eso que se te antoja hacer, pero que te provoca remordimiento o culpa. Una tarde libre, recorrer tu ciudad, visitar a esos amigos que hace tanto no ves. Piensa en las ocasiones en que has rechazado una propuesta porque te sientes ridículo o tonto. Cosas como bailar, viajar o hasta permitirte reír sin tener grandes motivos aparentes. Respira. Deja fluir esa negatividad y comienza a imaginar qué pasa si dices que sí. ¿Qué pasa si la próxima vez te atreves? Date permiso de escuchar ideas distintas a las tuyas. Experimenta qué sucedería si actuaras diferente a como se te dijo o como tú entendiste que se tenía que hacer. Cánzate, agótate cada día, desgástate en risas y experiencias nuevas. Se empalágate de historias llenas de emoción. Pero sobre todas las cosas, aprende a desarrollar un criterio propio. Quienes ya aprendimos a traspasar la puerta de los cinco minutos, encontramos la felicidad. Y te aseguro que también podrás encontrarla. Sé valiente. Y de ser necesario, destruye todo lo que te ha llevado a quedarte estancado, frustrando los sueños que alguna vez tuviste. Vuelve a darle al mundo el placer de tenerte en él y a ti el placer de ser feliz.